Dámote, 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 dámote LinkedIn Dale play Dámote LinkedIn Yeah Dámote dans LinkedIn Yo no puedo olvidar esa noche de lluvia en San Pedro Nos mojamos por darnos un beso en la puerta del bar Yo no iba buscando hasta que te vi Me ofreciste algo y yo te dije un daiquiri Pasaron las horas y fue una locura Me dejé llevar por eso rico que sentí Me tienes temblando, imaginando todo lo que hicimos Papi te lo juro que ya no me aguanto ¿Por qué no vienes si lo repetimos? Tú también me tienes temblando ¿Qué no daría para estar contigo? Dime cuando quiera, tengo listo el cuarto Pa' que te vengas a vivir conmigo Le estoy rogando a San Pedro Mamacita Le estoy rogando a San Pedro Vamos a escapar a San Pedro La cita y la e Ah, quiero tener un déjà vu besando tu boca Deja que salga este deseo y estas ganas locas Inevitable recordar ese momento Mi dominicana y su movimiento Vente y nos mudamos para la Romana Vacaciones permanentes pero en putas ganas Si tienes ganas, yo tengo ganas Tú tienes mi número, solo me llamas Recuerda que te vi Con tu bikini en la orilla de la playa Bailándome así Cuando te mueves tu cintura no falla Recuerda que te vi Con tu bikini en la orilla de la playa Bailándome así Cuando te mueves tu cintura no falla